El 25 de marzo a través de un comunicado, la banda Foo Fighters confirmó el fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins en Bogotá. La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. La razón de su muerte aún se desconoce. Sin embargo, las autoridades nacionales realizan la investigación. La profesional en salud que atendió la emergencia indicó que realizó las respectivas maniobras de reanimación. Sin embargo, no hubo respuesta y el paciente se declaró fallecido. El cuerpo sin vida fue retirado del hotel en que se hospedaba en el norte de Bogotá, entre aplausos de fanáticos. Previo a la muerte de Hawkins, la banda iba a tocar en el festival Stereo Picnic, show que fue cancelado junto a la gira en Sudamérica. Recordemos que el artista estadounidense era reconocido por ser uno de los bateristas más importantes del mundo. Se unió a Foo Fighters en 1997. ¡Foo Fighters! Gracias por ver el video.